Amigos, volvemos aquí de este hotel Casa Ávila, vamos a conversar con el electo alcalde de Machaguay, el señor Wilfredo, en torno a este taller que ha indicado, en torno a este tema de lo que es el tema de este descongelamiento de lo que es el tema del cambio climático. ¿Qué manera afecta justamente el desnielo a la provincia de Machaguay? Como ustedes saben, en los últimos años que ha sucedido, que no ha habido ocurrencias de lluvias, entonces por lo que sea... Escuchemos sus palabras, acerca un poco en torno a este tema, el problema del descongelamiento del nevado Coropuna. En esta temporada del año ya debía estar ya en lluvias y durante el año también no se ha hecho, no ha nevado, entonces son índices muy probablemente que afectan al glaciar que es nuestro nevado. En este caso recuerdo que algunos alcaldes ya, Andagua en su momento mencionaba que estaban a puertas de un estrés hídrico, ¿eso lo explica usted también en el seco? En lo que concierne el ámbito del nevado Coropuna, están tres provincias, Condesuyos, Castilla y también parte de lo que va a la provincia de Camaná, porque todo el afluente que discurre desemboca en Camaná. Entonces lo que se ha estado viendo también es coordinar, articular las acciones de todas las autoridades que están asentadas y la población que está asentada alrededor del nevado Coropuna, también con la provincia de Camaná, que de alguna manera es beneficiada con el recurso hídrico. ¿O propondría usted en todo caso declarar en emergencia el lugar? ¿Usted es necesario o todavía no? Eso lo hemos estado tomando nosotros en reuniones ahora que hemos tenido durante esta semana con la PCM y otros organismos más gubernamentales, donde yo exigí que se declare en emergencia la región Arequipa. ¿Por qué se declara en emergencia? Porque nosotros estamos situados, si es cierto, en una cadena volcánica y es la región más seca del sur del Perú. Entonces es importante, primero, declarar nosotros en emergencia los distritales, la provincial, y llevarlo a la región Arequipa, ¿no? Que sea una política de emergencia, ¿no? De la región Arequipa. ¿Cuándo solicitó usted este declarado de emergencia? ¿Y la reiteraría una vez asuma el poder en el distrito el próximo 1 de enero? Sí, lo declaré hace como tres días antes y yo estoy pidiendo, ¿no? Que si es que vamos a concertar, vamos a llegar a un diálogo exactamente el día de hoy concernente a nuestro glaciar y por ende a la región de Arequipa que se declare en emergencia para que nosotros optemos las políticas que vayan insertas sobre todo a la optimización y a la eficiencia del uso del agua, tanto para la población y también tanto lo que se haga el uso para el sector agrícola, también la industria y la minería, ¿no? ¿Por qué se declararía emergencia Arequipa? ¿Cuál sería el motivo que usted argumenta? El principal argumento es que estamos en un estrés hídrico. No, 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 lo que yo me refiero es este... ¿Por qué? No, sería la emergencia por sequía, por estrés hídrico, debido a cuál sería la... Porque según los últimos estudios que se ha estado viendo, nosotros tenemos una reducción tanto fluvial como fluvial, como les estaba indicando, que ya no llueve, y eso no es normal. Anteriormente ya se presentaba ya las lluvias desde el mes de septiembre, octubre, noviembre, pero hasta ahora nada. Hay unas presencias de chubascos ahora, pero que no es normal, no se sabe si va a llover o no. ¿En su sector qué se necesitaría? ¿Una represa? ¿Se necesitaría cosecha de agua? En todas las cuencas de cabecera, en todas las cuencas de cabecera se hace un estudio y lo que se necesita es el manejo de las fuentes de agua. Ahí se necesita hacer la siembra y cosecha de agua, forestar, reforestar, hacer diques, hacer represas para que de alguna manera vayan alimentando a las demás fuentes para el uso del agua. En Machaguay, precisamente. En Machaguay, no, que indicaba también en torno a esta problemática que se está presentándose con el descongelamiento del nevado Coropuna. Ha indicado que se debe indicar un estado de emergencia, no, debido a que también muchas partes donde ya desde septiembre se presentaba la presencia de lluvias. Al momento no se han presentado ningún tipo de precipitación fluvial ni fluvial, lo que estaría generando un estrés hídrico, ¿no?, en este distrito o en otros más que engloban, ¿no?, al nevado Coropuna, que como han indicado son tres, tres, ¿no?, provincias las que están incluidas en este proyecto. Esta es la información que vamos a hacer esta hora de mañana. Volvemos con más información. Gracias.